Música Nosotros los cubanos hablamos el español muy rápido. Yo me recuerdo cuando yo llegué a México en el 2007, porque yo viví en México desde el 2007 hasta el 2011. Cuando yo llegué a México en el 2007, yo hablaba muy rápido y muchos mexicanos no me entendían. Música Cuando llegué a Chile, me pasó algo muy parecido que México, cuando estuviste en México, porque al inicio me recuerdo que cuando comencé con mis proyectos de ajedrez. Música 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 Música